Su estado es muy grave, el pronóstico es reservado, así es que esto ya les da una idea de los golpes que ha sufrido. Tiene un trauma de cráneo muy grave, con fracturas de macizo facial y de los huesos del cráneo del lado derecho. Entró en coma, obligó a evacuar un gran hematoma que tenía también del lado derecho y se observó un edema cerebral importante. Además de esto, tiene contusiones pulmonares bilaterales, fracturas de la cadera derecha y del tobillo derecho. Esto obligó a ponerlo en el respirador al ingreso al hospital y a realizarle una cránectomía descompresiva, es decir, a quitar una parte de los huesos del cráneo para permitir que ese edema cerebral no genere más daño del que ya tenía. La cráneo sigue con el monitoreo neurológico con una presión dentro del cerebro que está normalizada a costa del trabajo de los médicos y de medicación. Simultáneamente que se atiende esta cuestión del cerebro, ¿se van tratando el resto de las lesiones, las fracturas? ¿Eso se trabaja de forma simultánea? Sí, cuando se estabiliza lo más grave, que es lo neurológico, lo de la contusión pulmonar hay que esperarlo, eso se trabaja con el respirador y esperar. Y lo de las fracturas de cadera solamente es una estabilización, igual que la del tobillo, así que eso se hace simultáneamente. ¿El producto de las heridas en la cabeza se puede inferir que no lleva casco esta persona, no? Nosotros creemos que no, por lo que sabemos del lugar del accidente, el casco estaba sin ningún tipo de abolladura, así que asumimos que no tenía casco y más que nada, por lo que vemos en las lesiones de la cara y del cerebro, el casco hubiera protegido sobre la fractura del lado derecho. Doctora, usted dice que llegó en coma, no fue inducido, sino que él ya perdió la conciencia al momento del golpe. Nosotros usamos una escala para determinar la conciencia que va en grados del 4 al 15. El 15 es cualquiera de nosotros, lúcido, que estamos hablando y podemos movernos normalmente. A partir del 7 para abajo uno ya considera que está en coma y lo que se evalúa es la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Eso tiene que ser a la voz o al dolor. Y da lo mismo quien provoque ese estímulo, si es una persona pequeña, con poca fuerza o una persona muy alta y muy robusta. Entonces en esa graduación él entra con un coma entre 5 y 7 a la guardia, así que eso ya habla de una lesión de inicio grave. En este estado de gravedad que tiene el paciente, se espera la evolución, ¿cuánto tiempo, cuánto se evalúa? Nosotros, el paciente está en la terapia, eso significa que es evaluado continuamente. Saber qué es lo que va a pasar es imposible. Los momentos en la terapia son eso, momentos y fotos. Ahora estamos hablando de esto. Acá no cuenta esto de 48, 72 horas o 24, es momento a momento y puede pasar cualquier cosa en cualquier momento.